La idea de convocarlo en este sitio era para que puedan ustedes observar y a través de ustedes la comunidad toda el avance que estamos teniendo en esta obra, en este centro comunitario que oportunamente habíamos anunciado que íbamos a empezar a construir. Justo fuera de cámara hablamos que hace unos meses estuvimos en este mismo sector cuando habilitamos, por decirlo de alguna manera formal, este tramo de pavimento en este sector de la ciudad en el denominado barrio este, un barrio que en los últimos meses ha sufrido cambios importantísimos no solamente con el pavimento que se hizo en este sector de calle Tomás Lubari que incluye desde avenida Scalabrini Ortiz hasta República de Italia sino también con la construcción de este centro comunitario en un lugar característico de nuestra ciudad, en un barrio característico en donde gracias a Dios después de tantas idas y venidas pudimos concretar en primera instancia la compra de los terrenos para poder construir este centro comunitario es algo que veníamos queriendo llevar adelante desde hace mucho tiempo incluso desde la gestión anterior pero bueno, lamentablemente no conseguíamos los terrenos donde nosotros queríamos instalar este centro comunitario y bueno, hace muy poco tiempo atrás a través de una licitación pública pudimos realizar la compra de dos fracciones de terreno los que están aquí atrás de mis espaldas, uno de 10 por 26 y otro de 12 metros y medio por 26 al señor Marcelo Amor en una suma de 3 millones de pesos y bueno, desde allí en más empezamos ya con la construcción propiamente dicha de este centro comunitario como pueden observar y si recuerdan ya había una construcción existente gracias a Dios y al trabajo del arquitecto pudimos reutilizar en su totalidad la estructura que ya estaba emplazada haciendo las correcciones del caso y bueno, comenzando con lo que es levantar paredes nuevas y demás un centro comunitario que va a contar con un zoom de más de 100 metros cuadrados y que a su vez va a contar con un sector destinado a una oficina a un depósito, al cuerpo de sanitarios y una cocina de amplias dimensiones y después detrás podemos salir a recorrer una vez que finalicemos la entrevista va a haber un patio interno y aquí en la esquina, a mi derecha, en ese sector verde que quedó vamos a instalar juegos para generar una especie de plaza para que los niños de este sector puedan disfrutarlo, puedan hacer y bueno, darle un poco más de contención de la que ya se estaba dando de parte del municipio como decía hace instantes, vamos a construir una oficina porque la idea es poder tener una presencia física de parte del municipio, de la oficina de promoción y asistencia social en este lugar digo física porque estamos permanentemente en contacto y estando atento a todas y a cada una de las necesidades que pueden surgir no solamente en este sector de la ciudad sino en nuestra ciudad en su conjunto y bueno, de esa manera también es brindar un espacio coordinado porque esto es algo que surgió de una idea que tuvo el municipio oportunamente y también se le hemos planteado a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica aquí en nuestra ciudad porque también necesitamos de la colaboración de ellos es un trabajo conjunto, recíproco entre municipio y iglesias tanto evangélicas como católicas para que también ellos puedan ocupar este espacio y lo puedan llenar de contenido porque aquí la idea es como dijimos oportunamente poder llevar adelante no solamente lo que es la copa de leche sino también actividades culturales actividades educativas, recreativas para que haya un lugar más de contención en nuestra ciudad y sobre todo en este lugar que no tenía estos chicos aquí se tenían que trasladar tal vez a otros sectores a casa de tía Margarita o a la casita de Guadalupe y tal vez en un trayecto un poco más largo bueno, hoy ya van a tener dentro de poco tiempo más si Dios quiere un sector donde ellos van a poder desarrollar toda esa actividad de la casa y que la verdad que es satisfecho con el avance que estamos teniendo de la obra el tiempo está acompañando que eso obviamente es fundamental para poder llevar adelante esto pero bueno, seguiremos trabajando con ese compromiso y con esas ganas de poder finalizarlo lo antes posible ¿En qué porcentaje de obra está en Arquitecta? ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tal? Buen día Bueno, como verán estamos recién levantando las mamposterías para dentro de más o menos una semana dos semanas ya poder techar ya hemos hecho parte de las instalaciones y bueno, estamos digamos como los comienzos ¿Todo el personal es local? Sí, sí, todo el personal es local ¿Compra el material también es local? También es local, sí, sí ¿Tanta fecha de finalización? Ah, no sé, eso ¿Adelante? Eso Ahí la vamos a sacar del agua, Gabriela obviamente depende de muchos factores de lo climático gracias a Dios estamos llevando adelante muchas acciones, muchas obras que tenemos que ir tratando de coordinar una con otra este grupo de personas que está trabajando acá también está llevando adelante por ejemplo, entre otras tantas las obras preliminares para poder instalar el carrusel ahí en el Paseo Parque de la ciudad o sea que están yendo y viniendo en distintos sectores nuestra intención es que en un plazo no mayor y que escuche bien el arquitecta de tres meses deberíamos estar con la habilitación del lugar obviamente eso es lo que uno plantea y vamos a trabajar para eso sabemos que pueden suceder imponderables en el medio pero queremos terminarlo lo antes posible porque sabemos que es una obra que es de vital importancia para la comunidad toda pero sobre todo para este sector de nuestra ciudad el denominado barrio este que sigue teniendo presencia efectiva del municipio como lo ha tenido siempre así que trabajaremos de esa manera y ojalá que el tiempo y todos los astros se alineen para que podamos en ese plazo culminarlo y si no será en ese plazo que sea en el menor tiempo posible como dije el tema de los juegos ya lo hemos adquirido por etapa o sea que ya también los juegos los tenemos a disposición para poder instalarlo obviamente va a ser lo último que vamos a instalar poco tiempo antes de la inauguración y bueno ahora después ya viene en poco tiempo más el coordinar el trabajo entre una persona y otra entre quien es el electricista con el pintor el pintor con el que hace el durlo el del tichado y bueno ahí es donde empieza a tallar la muñeca y la cintura del arquitecto para tratar de coordinar de que todos puedan avanzar sin demorar ojalá que en poco tiempo y en este plazo de tres a cuatro meses como máximo podamos estar inaugurando ¿un costo aproximado? en realidad como siempre decimos lo estamos llevando adelante por etapas hoy no te podría decir cuál es el costo final que vamos a tener pero en este sentido en este tipo de obras y de acciones vamos a poner todo lo nuestro vamos a invertir lo que sea necesario porque son obras que sinceramente van a quedar en el tiempo van a servir para que se puedan contener aún más a las personas que viven en este sector y como digo siempre lo vamos llevando por etapas que eso también es una forma de poder ir paliar los costos que no sean los crecimientos tan bruscos así que la verdad que vamos a seguir trabajando de esta manera y ojalá que en poco tiempo más podamos citarlo aquí ya para que el avance sea aún mayor y ojalá que en el plazo que plantee podamos estar inaugurándolo y ojalá y ojalá y ojalá que la verdad es VER